Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Es la carta de Pablo a los corintios, la gente que vive en esa ciudad de Corinto. Esto es Grecia, es Atenas. Una de las cosas que sucedían en medio de la comunidad y la sociedad es que lo que ellos estimaban mucho era la sabiduría, el amor a la sabiduría, que es, ahí viene nuestra palabra filosofía, filos, sofía, sofía es sabiduría, filos es amor. Otra de las cosas que ellos estimaban era la retórica, la oratoria, no solamente eso, sino lo físico, cómo alguien se veía físicamente. Entonces, por ejemplo, esta semana que estamos viendo las olimpiadas, pues ves a estos cuates y sobre todo las mujeres de natación, o sea, ni un gramo de grasa, dices, estos cuates, ¿cómo le hacen? Pues entrenan todo el día y tú sentado todo el día. Entonces, pues sí, por eso ves las diferencias. Pero eso, en Grecia era eso, era, estimaban, número uno, ser campeones, cuerpo bien, mente bien para poder hablar, una comunicación, poder estar en un auditorio, por ejemplo, y poder dar un buen discurso, era lo que ellos estimaban. Y era una de las cosas que Pablo le criticaban. Acuérdate que es una epístola donde Pablo se está defendiendo. Hay falsos maestros y líderes que están contra el ministerio de Pablo, lo están atacando. Y una de las cosas que atacaban era eso de Pablo, era, no predica bien, no habla bien, no tiene buena retórica, y no, pues velo, o sea, ve su físico, o sea, chaparrito con la nariz de águila, sus rodillas separadas hacia afuera, pelón. Y yo digo, nada más falta gordito y pobre. Pero Pablo dice, yo cuando fui a ustedes la primera vez, no fui con excelencia de palabra o sabiduría humana, sino con el poder del espíritu. Y entonces eso hace una gran diferencia entre Pablo y los demás predicadores o falsos maestros de esa época. Y Pablo, una de las cosas que estás, hace en el versículo 11, es habla acerca de la oración. Y no es oración común, sino es oración que le llamamos intercesión, es orar por los demás. Y mira lo que dice en versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes están cooperando con nosotros a través de la oración. O sea, cada vez que ustedes oran, nosotros tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Ve que poderoso para Pablo era la oración de intercesión. Entonces, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas. Pablo pensaba, entre más personas oren, Dios nos bendice y Dios muestra su favor por nosotros. Entonces, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, si entre más personas oran, Pablo está diciendo, entre más personas oran, más gracias recibimos como iglesia. No solamente como iglesia, sino como ministros de la iglesia. Acuérdate que es una carta escrita por Pablo, por Timoteo y por Silvano. Silvano es Silas. En el primer viaje misionero, Pablo lo hace con Bernabé. Y también va Marcos, que es sobrino de Bernabé. Pero Marcos, al principio del viaje misionero, se echa para atrás. Y se regresa a su casa, se regresa a Jerusalén. Y entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo dice, yo ya no quiero llevar a Marcos, que es Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Y Bernabé dice, no, yo sí quiero llevar a mi sobrino. Tienen una diferencia, no pequeña, sino grande. Y se dividen y unos se van a un lado y unos con otros. Y Pablo escoge a Silvano, que es Silas, para que vayan su segundo viaje misionero con él. Y en su segundo viaje misionero, van a esta ciudad de Corinto y plantan esta iglesia con el Evangelio. Y entonces, Pablo está diciendo, entre más oran ustedes por nosotros, más favor de Dios tenemos en nuestro ministerio. Ahora, si eso es así, entre más personas oran, más gracias recibimos de Dios en el ministerio como iglesia. Yo te quiero pedir algo y te quiero proponer algo como iglesia. Y realmente somos una iglesia que somos bastantes. Tenemos tres reuniones. Y mi propuesta es que ores tres veces al día por semilla. Ahora dices, Dalí, no me voy a acordar. Bueno, ahí te va, te la voy a poner muy sencilla. En el desayuno, en la comida y en la cena, cuando ores por los alimentos, ponte de acuerdo con tu familia. Y mientras, o sea, si tú oras, Señor, te pido por estos alimentos, bendícelos. Y incluye eso. Y te pido, Señor, que bendigas a Semilla Veracruz. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que nos cambiemos al local nuevo. Y Dalí, ¿cuándo va a estar el local nuevo? Pues yo eso pregunto cada semana y me dicen llamero. Y es real. O sea, se necesitan muchos recursos. Hay mucho que hacer. Muchas decisiones. Dinero. Tiempo. Pero sobre todo lo que queremos hacer es orar. Para que cuando nos cambiemos ese día ya digamos, ok, ya, el próximo domingo nos movemos al nuevo local. Hasta ese domingo hayamos orado. Imagina eso. Todos los que somos en Semilla, tres veces al día, siete días a la semana, cuatro semanas al mes. Y vamos a decir que nos falten dos meses para cambiarnos. Espero menos. Pero vamos a ir dos meses. Ve cuántas veces vamos a ver orado por Semilla. Que Dios nos ayude. Que Dios así muestre su favor con nosotros. Que podamos llevar al Evangelio a más gente aquí en Veracruz. Que podamos invitar a más personas. Que realmente tengamos un impacto en nuestra comunidad. Hoy en la mañana que venía y venía por el boulevard y viendo el mar, o sea, precioso. El mar cero olas. Digo, qué bonito es Veracruz. O sea, realmente vivimos en una ciudad muy bonita. Tenemos el favor de Dios. Dios, pero es eso. Lo más bonito que tiene Veracruz es su gente. Y Dios ama a la gente de Veracruz. Y Dios ama a la gente de nuestra ciudad y de nuestro estado. Pero Dios ama a la gente de nuestro país. Y tenemos que orar por eso. Que las iglesias sí puedan tener un impacto en la comunidad en la que vivimos. O sea, yo déjame, te soy muy sincero. Llevamos diez años aquí en Veracruz. Y como que apenas siento que podemos tener un impacto en la comunidad en la que estamos. Pero sí, se necesita tiempo. Se necesita perseverancia. Se necesita que nos conozcan. Que sepamos quiénes somos. Que somos auténticos. Que somos reales. Y entonces ahí está. Cada desayuno, comida y cena. Ahora por semilla. Y vamos a ver lo que Dios hace. Ahora acuérdate. Están acusando a Pablo. Una de las acusaciones. Puedes leer la carta y darte cuenta. Están acusando a lo que es orgulloso. Que busca lo suyo. Que no se puede confiar en él. Vamos a ver. O sea, dice. Es que Pablo dijo que iba a venir a vernos. Y no ha venido. Entonces no podemos confiar en él. Es inconsistente. Es voluble. Es incompetente. Cero sofisticado. ¿Por qué? Porque no predica como los otros. De aquí. Filósofos. Y de oratoria. Y así con ilustración. Y sí. O sea, puede haber gente que dé una plática. Y tenga su introducción. Y su conclusión. Y sus tres puntos. Y en medio de eso su ilustración. Pero lo que Pablo dice. Cuando fui a ustedes. No fui con excelencia de palabra. Sino con poder del espíritu. Y eso es lo que se requiere. Y entonces. Así. Cero sofisticado. Mal predicador. Y entonces vamos a ver. Cómo Pablo en esta epístola. Se está defendiendo. Ahora no. Realmente no se está defendiendo a él. Se está defendiendo su mensaje. Está defendiendo a Jesús. Está defendiendo el evangelio. Está defendiendo a Dios. En medio de todo eso. Entonces versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. O sea. Pablo dice. Si nosotros hoy queremos gloriarnos. Queremos enorgullecernos. Nuestra gloria es esta. Es una gloria actual. Entonces si algo puedo presumir. Es esto. Pablo les dice a los corintios. El testimonio de nuestra conciencia. Y la conciencia es algo que Dios puso en ti. Todos tenemos una conciencia. Dios la puso en nosotros. En nuestros pensamientos. En nuestro corazón. En nuestra alma. En nuestro espíritu. Y esa. O sea. Esa conciencia que tenemos. Da testimonio a nosotros mismos. La corte humana más severa. Es tu conciencia. La corte humana. Acuérdate. Están acusando. A Pablo. Dice. No, no, no. A ver. Sí. O sea. La corte humana más severa. No son ustedes. Es mi conciencia. Y Pablo habla mucho en la Biblia. De una limpia conciencia. O sea. Si algo tengo de que. Estar orgulloso. Es el testimonio de mi conciencia. Una limpia conciencia. Que está en tu mente. En tu corazón. En tus pensamientos. Tú sabes que es esa conciencia. Es una alarma. Es una alarma. Muy aguda. Y muy molesta. Hasta que no lo arreglas. Y. En medio de la pandemia. O sea. Nada más. Ya se te había olvidado. La pandemia. ¿Verdad? Perdón por recordártela. Pero. Una de las cosas que pasó en la pandemia. Es que. Si te diste cuenta. Surgió de pronto. La. La tontería del ser humano. O sea. ¿Te acuerdas esos tapetes. Sanitizadores. O sea. Qué tontería. Y es más. Si es sal. Y es sal del Himalaya. Mejor. O sea. Van a. Limpiar mejor tus zapatos. El problema es eso. Que ok. Pisas el tapete. Y. O sea. Lo peor. Es que ya ni le echaban líquido. Ni sal. O sea. Ya era un tapete. Ah. Pero pisa el tapete. O sea. Como si fuera así. Ah. Pues. Ya con esto. Ya. Ya da libro. Y no me enfermo. Y ahí tienes a la gente. Pisando el tapete. El termómetro. Otra de las cosas que pasaba. Y yo decía. No. Son tapetes. En vez de sanitizantes. Satanizantes. O sea. Pero es eso. Nos dimos cuenta de muchas cosas. Hubo cosas que eran torpes. Que no se debieron de haber hecho. Que no debieron de haber sucedido. Pero simplemente Dios dejó ver el mundo como es. Y ahora. Cuando empezamos a regresar a trabajar. Ya de manera presencial. En el edificio donde están mis oficinas. Donde trabajo entre semana. Este. Se les ocurrió contratar un cuate. Que estaba vestido como de astronauta. Que tenía una máquina. De fumigación. Pero en vez de fumigación. Echaban un líquido para sanitizar. Eso era. Y yo digo. O sea. No entienden que. El virus no está en las paredes. Sino está en las personas adentro. Quien tiene el virus. O sea. No sirve de nada. Absolutamente de nada hacer eso. Pero entonces. Se les ocurre no avisar. Y ahí está un cuate. Tienes. Mi oficina está en un piso. Y abajo. Está sanitizando. Con esta máquina. Vestido de astronauta. No le avisan a absolutamente nadie. Y por las escaleras de emergencia. Empieza a subir el humo blanco. De la sanitización. Se empieza a meter en las oficinas. Sale alguien. Y dice. Hay un incendio. Ahora. Imagínate esto. Ok. En los elevadores. No más de seis personas. Sana distancia. Tienes que usar tu cubrebocas. Y de pronto. Hay un incendio. Todos corren al elevador. Veinte personas en el elevador. Y se les olvida su cubrebocas. Pero. ¿Qué te quiero decir con todo esto? De pronto ya dijeron. No, no. No es un incendio. Están sanitizando. Uno de los pisos. Y por eso el humo. Y entonces yo dije. ¿Saben qué? No. Ah. Pero en eso. Alguien activa la alarma de incendio. Y ahí está. Tat. 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 Estróbos. Anunciando. No para la alarma. En los chats del edificio. No. Es falsa marca. No se preocupen. Pero no para la alarma. Tat. 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 Así. Todos están. ¿Cuándo van a desactivar la alarma? Y no para. Tat. Tat. Y de pronto. Después de cinco minutos. Tat. Para la alarma. Y estamos. Esa es la conciencia. No te deja en paz. Hasta que vas con Dios. Y le dices. Señor. Confieso mi pecado. Perdóname. Y haces. Eso es. Eso Dios lo puso en tu corazón. Son. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces cuando eso sucede. Tienes que correr a Dios. En tu vida. Y Pablo está hablando de eso. Mi testimonio. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad. Dos palabras. Sin sencillez aquí. Pablo está diciendo lo que lo que lo que ves es lo que hay. No hay más. Esto es. No hay una agenda oculta. No hay un doble yo. Lo opuesto a sencillez es duplos. En la Biblia. Que duplos es dúo. Entonces es una persona que a veces es así. Y a veces es así. Que es hipócrita. Que da una cara. Y luego es otra cara. Y Pablo dice. No, no. Mi conciencia da testimonio. De que esto. Lo que ves es lo que hay. Y no hay más. Y con sinceridad. Sinceridad. Es sincera. En el griego original. Y sincera se usaba. Es un término. Cuando hacían estas esculturas. Y las has visto en un museo. O las has visto en internet. Estas grandes esculturas. Por ejemplo. Hace Miguel Ángel. Hace estas grandes esculturas con mármol. Y mármol es una piedra. Que se puede moldear. Pero es muy dura. Y una vez que. Por ejemplo. Cuando está haciendo alguien. Una escultura de una mujer. Y está haciendo su rostro. Si de pronto le da mal al cincel. Y le hace la nariz chata. Ya no se puede arreglar. Ya está hecho el problema. Y lo que hacían ellos. Es que tomaban un poco de cera. Y ponían la cera. En la nariz chata. De la mujer. ¿No? De la estatua. Y se la arreglaban. Y tú podías ver. Y no se veía arreglada. Simplemente se veía una sola pieza. Ahora. Los que querían ver si la pieza era auténtica o no. Y querían comprar eso. Lo que hacían era una prueba de autenticidad. Y la prueba de autenticidad es. Saca la estatua al sol. Ponla a la luz. Del día. Pero deja pasar tiempo. Y si la estatua. Sigue igual. Es auténtica. Y es genuina. Y es lo que es. De una sola pieza. Pero si la estatua. De pronto. Su nariz se le pone negra. Porque la cera en el sol. Y en el tiempo. Se pone negra. Entonces es. Es una estatua no auténtica. Por eso Pablo. Les dice a. A las iglesias. No impongan las manos. Con ligereza. Es decir. No cuando alguien llegue. Ya digan. Pues mira. Parece ser que sí. Como que puede predicar. Y puede enseñar. Y puede servir. ¿Por qué? Porque una de las cosas. Que tiene. Tenemos que dejar pasar. Es tiempo. Y poner su vida a la luz. Y que otros le conozcan. Para ver si no trae cera. En su vida. Para ver si es auténtico. Para ver cómo vienen. Sus motivaciones. O sea. Te imaginas así. Ahí tienes la estatua. Muy bonita. La pones al sol. Dejas pasar tiempo. Y con una verruga. Su nariz. Y dices. Ya no. Así ya no es. Puede ser lo mismo aquí. Parece ser que la persona. Es auténtica. Ya tiene motivaciones correctas. Pero de pronto al mes. Le sale una berruca. Y dices. No es una bruja. Y ya. Así. No sabemos. O sea. Pero Pablo está diciendo. No. Ustedes me conocen. Ustedes saben cómo soy. Con sencillez. Con sinceridad. Pero mira. Dice de Dios. O sea. Dice Pablo. Esto no es mío. O sea. Esto viene de Dios. Es la gracia de Dios. Trabajando en mi vida. Con sencillez de Dios. No con. Lo opuesto a esto. Es. Es con sabiduría humana. Sino con la gracia de Dios. No con sabiduría humana. Sino con la gracia de Dios. Pablo está diciendo. Ustedes conocen cómo. No soy perfecto. Pero cómo Dios ha obrado en mi vida. Y ustedes me conocen muy bien. Y así nos hemos conducido en el mundo. Esta palabra conducido. Es. O sea. Estás aquí en tu vida. Y conducido es. Te puedes ir. Te puedes volver atrás. Y ver cómo estaba tu vida ahí. Y la gente ver cómo está tu vida. Y volver un poco atrás. Y la gente recordar cómo era tu vida. Y después ir adelante al punto en donde estás. Y caminar. Y entonces. Tú al ver cómo ha sido su vida. Año tras año. Año tras año. Y estar aquí. Vas a poder determinar cómo va a caminar adelante. Conforme cómo ha sido su vida. Y Pablo dice. Ahora. Dicen los psicólogos. Que para conocer una persona. Al menos necesita seis meses. Por eso ensemilla uno de los requisitos. Para servir. Si quieres servir en la iglesia. En cualquier ministerio. En el que sea. Es por lo menos. Ser parte de esta iglesia por seis meses. Decir que esta es tu iglesia. Y haberte disipulado. ¿Para qué? Para ver si traes cera o no traes cera. En tu vida. Y eso solamente lo puede determinar el tiempo. Y la exposición a la luz. Que son las escrituras. Y la exposición a los demás. Que es la iglesia. Y entonces. Ahora dicen los psicólogos. Que al menos seis meses. Pero realmente para conocer a alguien. Se necesita. Yo creo que. Un año. El tiempo dirá. O sea. El tiempo dará. Con el fruto. De una persona. Ver. Realmente. Como es. Por eso cuando jóvenes vienen. Talí. Nos queremos casar. Estamos re enamorados. Así. Y ya. Y sí. Se les ven los ojos. Así. Brillan. Parece que van volando. O sea. Todo muy bonito. Se agarran de la mano. Así. Todo muy bonito. Y digo. ¿Cuánto tiempo que están juntos? No. Pues un mes. Y digo. No se conocen. No se conocen. A ver. Déjenme. Les hago una pregunta. ¿Ya se pelearon? Bien. O sea. Un agarrón bueno. Así. No. Pues no. No. Todo bonito. Y digo. No se conocen. Váyanse. Sigan conociéndose. Peléense. Y cuando se peleen. Vean cómo arreglan las cosas. Y entonces. Ahí se van a empezar a conocer. Y en seis meses regresan. Así. Eso es. No puedes conocer una persona. Si no dejas. Así. Y ya entonces. Ves. Si trae. Una verruga en la nariz. O no. Y a ver si te gusta. ¿Verdad? Después de eso. Y dices. Ah. No. Ya. O puede ser que te enamores más. Y digas. Si es un hombre de Dios. Si sabe perdonar. Si sabe buscar reconciliación. Si sabe encontrar un punto medio. Entonces. Ahí te lo dejo de. De tarea. Pero si ya estás casado. Ya estás. ¿Eh? Aprende a vivir así. Es lo más hermoso que hay. Y entonces. Nos hemos conducido en el mundo. Así hemos vivido. Y mucho más con vosotros. Dice Pablo. Mucho. Entonces. Pablo dice. Yo soy igual que como soy en el mundo. Así soy en la iglesia. Adentro y fuera soy el mismo. Así. El mismo. Es integridad. Dentro y fuera de la iglesia. Y Pablo está diciendo. Porque. Les puedo decir esto. Porque. Pablo. Los corintios no le conocían. Por un mes. Ni por seis meses. Ni por un año. Sino Pablo estuvo con ellos. Semana tras semana. Por año y medio. Y Pablo dice. Ustedes ya saben cómo soy. Ustedes saben cómo he vivido. Ustedes saben cómo vivo. Y ustedes con eso. Tienen material para decidir. Cómo voy a vivir mi vida. De aquí en adelante. Cómo me. 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 Conducido. Si tú tienes. Tiempo en semilla. Ya vamos a cumplir diez años como iglesia. Y llegaste desde el principio. Yo ya te conozco. Y conozco la gracia de Dios en tu vida. Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Y tú también puedes decir. En mí. De mí. Qué es lo que Dios ha hecho. Y la gracia de Dios. En mi vida. Y podemos decidir. Si ha habido eso. Sencillez. O sea. Eres el mismo. Y es lo que es. Y sinceridad. De Dios. Es muy importante eso. De Dios. Y Pablo dice. De eso nos podemos sentir. Sentir orgullosos. Versículo trece. Porque no os escribimos. Otras cosas. De las que leéis. Entonces Pablo dice. O sea. Pablo se está poniendo. Yo soy como. Como una carta. O como un catálogo. Y en mi carta. O en mi catálogo. No hay letras pequeñas. No hay nada oculto. Lo que ves. Es lo que ves. No hay nada más. No hay. No hay. No hay. No hay. Lectura entre líneas. Pablo está diciendo. Yo soy sincero. Yo soy claro. Yo soy directo. No hay letras pequeñas. Sin rodeo. Sin confusión. Sin engaño. Pablo está diciendo. Soy auténtico. Pablo era quien era. Y en el ministerio. No hay nada más poderoso. Que ser tú en Cristo. Ser quien tú eres. La gente en este mundo. Está cansada. De religiosidad. De falsedad. Y de hipocresía. Y una de las cosas. Que puedes hacer. Es ser. No aparentar ser. Ni más espiritual. Ni más religioso. Sino ser quien eres tú. En Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es así. El evangelio es. No hay lectura entre líneas. Es claro. No es confuso. Es directo. Es derecho. Sin rodeo. Sin confusión. Sin engaño. Es como es. Y es como era Jesús. O sea. Lees los evangelios. Y como era Jesús. Y sus sermones. Y va derecho. Va al grano. Sin rodeos. Auténtico. Nada oculto. Jesús dice eso. O sea. Si alguien quiere venir en pos de mí. Sí. Sígame. Ya. Y toda su predicación era pública. Todos podían conocer su mensaje. Y ese es el evangelio. El evangelio es esto. Somos pecadores. Sin rodeos. Y necesito un salvador. Y ese salvador es Jesús. Que es Dios mismo enviado al mundo. Para salvarnos. Y murió en una cruz. Fue crucificado. Y fue sepultado. Pero al tercer día. Resucitó. Y Él es lo único. Que nos puede dar salvación. Y perdón de pecados. Y vida eterna. Eso es. Sin rodeos. Completamente claro. Y Pablo está diciendo eso. No nos escribimos otras cosas. Que las que leéis. O también entendéis. Y espero que hasta el final. Las entenderéis. No hay agenda secreta. No hay. Los falsos maestros. Que estaban llegando a Corinto. Estaban diciendo eso. Oye. No te gustaría inscribirte. A un discipulado especial. Pero para los realmente elevados. Y tú. Órale. ¿Qué es eso? Es. O sea. Es muy atractivo. A la humanidad. ¿Por qué? Porque apelan a tu ego. Eres especial. ¿Quieres estar con los especiales? Y Pablo está diciendo. No hay nada especial. El evangelio es para todos. Para quien sea. Para quien quiera. No hay una agenda oculta. No hay un estudio especial. No hay. Es que. No. A este encuentro. Solamente pueden ir. Los que han hecho esto. En la iglesia. Y dices. Ay. ¿Y yo? ¿Por qué no? Ya. Están apelando a tu ego. A tu orgullo. Y por eso Pablo dice. Sí. Lo único que nos podemos. Estar orgullosos. Desde una limpia. Una limpia conciencia. Entonces cuidado con iglesias. O con personas en la iglesia. Que te inviten a un discipulado especial. Porque te vieron algo especial. Cuidado con eso. No hay nada especial. El especial es Jesús. Él es el que está haciendo toda la obra en ti. Entonces es eso y nada más. Versículo 14. Como también en parte habéis entendido. Que somos vuestra gloria. Así como también vosotros. La nuestra. Para el día del Señor Jesucristo. Entonces ahí te va. Hay una gloria presente. Que es la obra de Dios. Que está haciendo en nosotros. Esa es la gloria presente. Si en algo nos orgullecemos. Es en la gracia de Dios en mí. Que está haciendo algo en mí. Y que puedo ser sincero. Y sencillo. Pero de parte de Dios. Y la otra cosa. Es una gloria futura. Cuando estemos. En ese día delante de Jesús. Y Pablo está diciendo. Su orgullo. O sea. Si alguien. Si algo quieren. De algo quieren estar orgullosos. Ustedes corintios. Es de nosotros. De Pablo. De Timoteo. Y de Silas. Y de paso de Tito. Porque nosotros. Les llevamos el evangelio. Nosotros les hemos edificado. Nosotros les hemos acercado a Jesús. Nosotros les hemos predicado. Y nosotros tenemos que ser su orgullo. Y no se equivoquen. Nuestro orgullo. Son ustedes. Y entonces ve cuál es la gloria. Y en lo que puede presumir la iglesia. En la iglesia misma. En las personas. En que un día tú y yo vamos a estar. Delante de Jesús. Y va a estar la persona. Que te compartió el evangelio. Y va a estar la persona. A la que tú le has compartido el evangelio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Las que tú quieras. Y vas a estar. Órale. No inventes. Qué bueno que estamos aquí. ¿Verdad? Aquí estamos. A ver. Pellízcame. Sí estamos. ¿Verdad? Y somos más que vencedores. Qué bueno que me animaste. Y qué bueno que oraste por mí. Cuando ya estaba por aventar la toalla. Bien. Y tú vas a estar. Oye. Qué bueno que me hiciste caso. Y ese día fuiste a Semilla. Y qué bueno que. Que cuando Dios te llamó. Dijiste que sí. Qué bueno que recibiste a Jesús. Esa es nuestra gloria. Y Pablo está diciendo. Ustedes son mi gloria. Pablo les dice a los tesalonicenses. Porque cuál es nuestra esperanza. Cuál es nuestro gozo. Cuál es nuestra corona. Ustedes son nuestra gloria. Y nuestro gozo. Entonces al final la iglesia. Y las personas. Y los que hemos nacido de nuevo. Son así. Y hoy. Y no solamente en el futuro. Hoy nos reunimos. Y una de las razones por las que nos reunimos. Es que nos volteamos a ver. Y dices. Aquí estamos. Bien. Síguele. No te desanimes. Pon tus ojos en Jesús. Confía en Él. Vale la pena. Un día vamos a estar delante de Él. Eso es. Versículo 15. Y con esta confianza. Ahora fíjate. Pablo. Acuérdate. Le están acusando de. Después de estar un año y medio con ellos. Se va a Pablo. A seguir su viaje misionero. Su segundo viaje misionero. Y entonces Pablo dice. Y ya voy a ir pronto a ver. A regresar a verlos. Ya voy a ir pronto a regresar a verlos. Y Pablo no va. Y entonces los falsos maestros. Están aprovechando de que Pablo no va. Y están diciendo. Ah no. Es que este. Este. Este Pablo. Ahora fíjate. Versículo 15. Con esta confianza. Quise ir primero a vosotros. Para que tuviesen una segunda gracia. Pablo. Es una persona estratégica. Pablo. Tiene un plan. Pablo. O sea. Pablo. Ves. O sea. Voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Después aquí. Y ve sus viajes misioneros. En el mapa. Y todos están perfectamente coordinados. Y siempre dice. Y primero voy a llegar a la ciudad. Y voy a ir a la sinagoga. Y voy a estar ahí. Sábado tras sábado. Y cuando ya no quieran. Voy a ir a los mercados. Y voy a ir a las plazas. Y ahí voy a predicar. Siempre lo hace igual. Es estratégico. Es bien planeado. Y Pablo. Una de las cosas que está diciendo. O sea. Yo voy a regresar a Corintio. Y no solamente una vez. Sino una segunda gracia. Una segunda visita. Una segunda bendición. Para ustedes. Él tenía un plan. Dos veces. Bien trazado. Versículo 16. Mira su plan. Y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia. Venir otra vez a vosotros. Y ser encaminados por vosotros. Entonces. Primero voy a ir. Hacia Macedonia. Pero cuando vayan camino a Macedonia. Voy a hacer una parada. Y los voy a ver. Y con mi visita. Va a ser una bendición. Por vamos a tener comunión unos con otros. Porque les amo. Y cuando esté en Macedonia. De regreso. También los voy a pasar a ver. No solamente una visita. Sino dos visitas. Y de ahí. Ustedes me encaminan a Judea. Porque voy a ir a Jerusalén. Es un plan bien trazado. Pero por alguna razón. Que aún no sabemos en la carta. Pero que ya vamos a saber. No fue. Pablo decide no ir a Corintio. Y. Lo quieren desacreditar por eso. Lo acusan. No. Pues. Los falsos maestros. O los líderes. Que van. Que son. En contra de Pablo. Están diciendo. No. Ya ven. Les dijo que iba a volver. Y ya no ha venido. Sus planes no son certeros. No es cumplido. Quedó. Quedó. Y no cumplió. Es puro cuento. Es de Pablo. Y Pablo va a aplicar esto al evangelio. Y. Y qué es lo que sucede. Hay divisiones. Acuérdate. En la iglesia. Y los que quieren hacer la división. Aprovechan cualquier cosa. Para crear una división. Y. Y. Usan lo que sea. Y hablan por hablar. Pablo. Sí les va a explicar la razón por la cual. No han ido. Pero. O sea. Cuidado con la gente que habla por hablar. Y no sabe bien. Y. Dos. Dos reglas que yo tengo aquí en la iglesia. Como pastor. Bueno. Tengo más. Pero dos reglas que yo tengo. Y me he puesto como pastor. Número uno es. No estar más de dos domingos fuera de la iglesia. Entonces. Si tienes tiempo en semilla. Sabes que. Sí. Hay domingos como el domingo pasado. Que no. Por trabajo. No puedo venir. Pero por lo menos. Mi regla es. No puedo faltar más de dos domingos. Proseguidos. A la iglesia. Entonces. Un domingo. Y el siguiente. Ya tengo que estar aquí. Esa es una regla. Y segunda regla. No tomo invitaciones a predicar en otras iglesias. O sea. Y pueden ser muy buenas. Por ejemplo. Hay una iglesia. De un mejor amigo mío. Que. Siempre. Ah. Italia. A ver cuándo viene. Y es en Cancún. Vente. Y hacemos una conferencia de matrimonio. Y te traes a tu esposa. Y estás jueves. Viernes. Y el domingo. Predicas aquí. Cancún. Él ya no me invita. Porque sabe que. Mi regla es. No. No tomo invitaciones. ¿Por qué? Porque por mi trabajo. De por sí salgo. Y cuando puedo predicar. Quiero predicar. Nada más aquí. Eso es. Ya. Es una regla que me he puesto. Pero que. Ahora. Salgo dos veces al año. A Asia. Y este. Este primer semestre. En uno de mis viajes. No pude. Llegar el segundo. El primer domingo falté. Y estaba planeado. El segundo domingo no pude llegar. Porque no conectaba mi viaje. Simplemente era imposible. Y entonces. Una de las cosas que pasó. Y para que sepas que sí me entero de cosas cuando no vengo. Y no. Y no tenemos micrófonos ni cámaras en el patio. Es que estaba una persona que. Y ha llegado mucha gente nueva semilla. Entonces. Que no me conocen. No saben cómo soy. No saben mi vida. No saben. Y está bien. Toma tiempo conocer una persona. Pero. Entonces. No vine un domingo. Y al siguiente domingo no vine. Y en medio de ese segundo domingo que no vine. Estaba hablando con un. Con otras personas. Dicen. No. Yo creo que el pastor ya nos abandonó. Pero ve. O sea. Que está diciendo. Bajita la mano. Y eso crea división. Ellos están diciendo. No. Yo creo que Pablo. O sea. Pablo está. Les. Voy a ir a Corintio. Y Pablo no va a Corintio. Y de pronto ya están diciendo. Oye. Pablo prometió venir a Corintio. Y qué crees. Pablo no cumple sus. Promesas. Y están desacreditando a Pablo. Y hay gente que habla por hablar. Y crea división con sus palabras. Y Pablo les va a explicar con el evangelio. Y después con la razón por la cual no ha ido él a Corintio. Entonces versículo 17. Así que al proponerme esto. Usé quizás de ligereza. Entonces ahí está la primera acusación. Están diciendo. Pablo prometió venir a Corintio. Y no ha venido a Corintio. Entonces seguramente sus palabras. O sea. Cuando dice voy a ir. Sus palabras son a la ligera. Y realmente no va a ir. Primera acusación de Pablo. Hacia Pablo. No. Pues es que no cumple sus promesas. O lo que pienso hacer. Lo pienso según la carne. Para que haya en mí sí y no. Entonces la segunda acusación es. Sabes que Pablo. Está planeando todo carnalmente. Y no en el espíritu. Porque si hubiera sido en el espíritu. Y Dios lo guía. Así viene. Dos acusaciones para dividir. Y para desacreditar a Pablo. No es guiado por el espíritu. Versículo 18. Ahora ve lo que va a hacer Pablo. No se va a defender a él. Ve lo que va a hacer. Ellos están diciendo. Pablo no cumple sus promesas. Pablo no es fiel. Y ve lo que va a hacer Pablo. En el versículo 18. Dice. Más como Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque si. Pablo les lleva el mensaje del evangelio. Y el mensaje es fidedigno. Y es verdadero. Y Dios es fiel. Pero si están desacreditando a Pablo. Están desacreditando su mensaje. ¿Te das cuenta? Y Pablo no va a dejar que eso suceda. Entonces Pablo dice. Más como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros. No es sí o no. No sí y no. ¿Por qué? El hijo de Dios. Jesucristo. Ahora. Pablo usa en el versículo 19. El título completo de Jesús. Porque acuérdate. Estos falsos maestros. Estaban predicando. Otro Jesús. Otro Dios. Otro mensaje. Otro espíritu. Y Pablo tiene que aclararles. O sea. ¿Quién es Jesús? Jesús es el hijo de Dios. Y Jesús es. Ahora. Reina Valera 60. Siempre pega a Jesucristo. Como una sola palabra. Pero en el original. Son dos palabras. Una es Jesús. Que es el nombre. Que significa salvador. Y otra es Cristo. Que es el elegido. El ungido de Dios. Ve. Ve cómo está presentando Pablo a Jesús. Jesús es el hijo de Dios. O Dios. El hijo. Que es el salvador. Que es Jesucristo. Y él es el Mesías. El elegido de Dios. Para salvar al mundo. Entonces. Porque el hijo de Dios. Jesucristo. Que entre vosotros. Ha sido predicado. Por nosotros. Por mí. Silvano. Que es Silas. Y Timoteo. Ahora. Chécate. ¿Quién predica? Pablo. Timoteo. Y Silvano. Pero ¿a quién están acusando? Solamente a Pablo. ¿Por qué? Porque es el que tiene la autoridad apostólica. Estos realmente están yendo contra la autoridad y la doctrina de los apóstoles. Estos falsos maestros. Y entonces está diciendo que nosotros predicamos. Silvano. Timoteo. Y nuestra predicación y nuestro evangelio no ha sido sí y no. Más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios. Son en él sí. Y en él amén. ¿Cuál es la diferencia en sí y amén? Sí es. Todas las promesas de Dios son sí para ti de manera personal. Pero cuando dice amén es en público. O sea. Las promesas de Dios no son para un grupo en específico. Si no son para toda la iglesia. Es como si Pablo le estuviera recordando. ¿Se acuerdan cuando prediqué acerca de Jesús? El Hijo de Dios. El ungido y el elegido. Y que les dije que a través de Jesús tiene salvación. Y que su promesa de salvación es sí. Y como si la iglesia de Corintios estuviera diciendo amén. Todos. Amén. Y la promesa de paz. Para el que no tiene paz con Dios. A través de Jesucristo es sí y amén. Y la promesa de vida eterna. En Jesucristo. Es sí y amén. De manera pública. Para todos. No privada. No para un grupo selecto. Entonces. Si están desacreditando a Pablo. Y están diciendo. No, no. Tú no cumples sus promesas. Están. O sea. Como alguien que te está predicando. No puede cumplir su promesa. Y su mensaje. De pronto puedes dudar. Si sí o si no. Pero Dios no es así. Dios siempre cumple sus promesas. Y Pablo va a revelar. Porque todavía no va a los. A los corintios. Entonces. Tienes saber eso. Que en Dios. Todas las promesas son sí. Y en él. Amén. Por medio de nosotros. Para la gloria de Dios. Versículo 21. Y el que nos confirma. Acuérdate. Estaban desacreditando a Pablo. Y dice Pablo. No. Mira. El que nos confirma. Que sí somos sinceros. Que sí somos auténticos. Con vosotros. En Cristo. Y el que nos ungió. Es Dios. El cual también nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del escenario. Espíritu. Nuestros corazones. Nota en el. En el versículo 21. Y 22. Como en estos dos versículos. Está la trinidad. ¿Ya la viste? Cristo. Dios. Espíritu. Él es el que hace todo. Él es el que hace la obra. En la iglesia. De eso se trata. Eso es el evangelio. Y entonces. Quien nos confirma. Ahora esta palabra. Confirmar. Es que a pesar que haya un. Y es eso. Antes de Jesús. Era un caos tu vida. Era un caos tus creencias. Era un caos. A donde ibas. No sabías ni que. No sabías ni de donde eras. Ni a donde ibas. Ni que pasaba contigo. Si te morías. Y de pronto llegas a Jesucristo. Y él te. Él. Él. Él hace esto. Él te confirma. Te establece. Te hace estable. Te. Te. Paras en el evangelio. Y puedes estar ahí seguro. Entonces. Quien te confirma. Es Dios. Quien. Te unge. Esta palabra ungir. Te escoge. Quien te escoge. Es Dios. Pablo. Inicia su carta diciendo. Yo soy apóstol de Jesucristo. No. Porque yo quise. O sea. Yo que. Yo iba al camino. Damasco. En el camino a Damasco. A perseguir a la iglesia. Yo. Es más. Yo tenía chistes contra la iglesia. Yo iba contra ellos. Yo los azotaba. Pero me. Me encontró. Él. Y. Y Jesús. Me escogió. Nunca te olvides de eso. Entonces. Él. Él. Te. Confirma. Él. Te. Unge. Y te. Escoge. Y él. Sella. Esta palabra sellar es muy importante. Se usaba para sellar. Por ejemplo. La tumba de Jesús. La sellan. Los soldados. Para que nadie la abra. Y no se roban el cuerpo de Jesús. Pero también puede sellar documentos. Entonces. Es una carta con un sello. Con cera. Y el sello. Y nada más la puede recibir. A quien va a la carta. Pero también. Baúles. O barriles. Con cosas adentro. Y la sellaban con el sello de la casa. Y la mandaban en barco a otro lado. Y solo los de la misma familia o la misma casa. Podían tomar ese baúl. O ese barril y abrirlo. Nadie más. El sello representaba es eso. Eso que está ahí. Lleva mi sello. Y es mío. Y Dios te ha sellado a ti. Con su espíritu en tu corazón. Y entonces con eso Dios está diciendo. Eres mío. Y es una garantía. Las arras del espíritu son la garantía. De que sus promesas son sí y amén en Jesús. Es como el anillo de casados. Si tú estás hoy casado y vienes con tu esposa. Y casado me refiero a casado. No en unión libre. Y si vives en unión libre tienes que arreglar eso ya. Y sabes que le has bajado el volumen a tu conciencia y a tu alarma. Pero no se calla. Yo ya le subí un poquito el volumen. ¿Verdad? Es serio. El matrimonio es de mucha estima. Poca estima para el mundo. Sin Dios. Poca estima para los jarochos. Mucha estima para Dios. ¿Vas a tomar a Dios en serio en tu vida? Empieza con eso en tu vida. Y entonces si hoy vienes con tu esposa o con tu esposo. Enseñale tu anillo. Y le mira. Ahora si no traes anillo. Es porque no has entendido que es el anillo. Y tienes que entonces esta semana ir a comprarlo. Y dices talí pero es que no tengo dinero. Pues aunque sea de corcholata. No se necesita mucho. Y una de las cosas que representa el anillo. Y posiblemente no lo traigas porque no sabes. Pero es como este versículo. Lo que está diciendo. El anillo es algo. Es un metal. Y es un metal precioso. Porque el matrimonio ante los ojos de Dios es precioso. Y brilla. Porque el matrimonio que es un invento de Dios. Hace que la gloria de Dios brille. En nuestro matrimonio. Y es de un metal precioso. Pero también es de un metal durable. Porque es hasta que la muerte lo separe. Y tiene que aguantar. Pero es un círculo cerrado. Nadie más entra y habla de fidelidad. Y cuando yo me pongo mi anillo. Y una de las cosas que siempre aconsejo. Es nunca te quites tu anillo. Nunca. Ni para dormir. Ni un momento. Es un gran símbolo. Es una señal. Está apuntando a algo. Que es más grande que tu vida. Entonces cuando tienes tu anillo. Lo que yo estoy diciendo. Es yo soy de Sandy. De mi esposa. Y de nadie más. Y cuando ella está con su anillo. Ella está diciendo. Yo soy de Nef. Así me dice ella. Dice yo soy de Nef. Y de nadie más. Y somos fieles. El uno al otro. Es una garantía. Aquí está. Para que nunca se nos olvide. Las promesas que hicimos. Hasta que la muerte nos separe. Y las arras del espíritu. Y el sello del espíritu. En tu corazón. Es Dios está diciendo. Así. Lo mismo. Él es mío. Nunca has escuchado eso. Es que tú necesitas a Dios en tu vida. Y Dios dice. Sí, 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 sí. Pero yo. Yo te quiero a ti. Yo a ti. Quiero que seas mío. Y en el matrimonio. Hay mucha intimidad. Y mucha comunión. Y tu esposa sabe cosas que nadie sabe. Y en tu relación con Dios. Hay mucha intimidad. Y mucha comunión. Y hay cosas que Dios sabe. Que nadie más sabe de ti. Y tú dices. Cuando tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y has sido sellado. Tú estás diciendo. Yo soy de Dios. Y de nadie más. Él es mi Dios. No tengo otro Dios en mi vida. Está. Las arras del Espíritu. Entonces. Quien. Ve esto. Quien te confirma es Dios. Quien te escoges es Dios. Quien te sella. Es Dios. Él hace toda la obra. Él hace todo. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre. Esto que dice Pablo es algo muy fuerte. Dice. Yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma. Entonces yo me paro delante de ustedes. Pero con Dios. Él es mi testigo. Él me conoce. Él sabe lo que nadie sabe de mí. Él sabe que lo que voy a decir es verdad. Y va a decir. ¿Por qué no ha ido a los corintios? Y dice que por ser indulgente. No he pasado todavía a corintio. Esa es la verdad. Ahora. Aquí la palabra indulgente. Es porque prefiero perdonar. Que confrontar. No he ido. Porque no quiero ir a confrontar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Después de que manda la carta. Que no tenemos. Que es una carta severa. Que está buscando arrepentimiento en ellos. Está dejando pasar tiempo. Y espacio. Para que los corintios se arrepientan. No he ido por indulgente. Porque prefiero perdonar. Que confrontar. Prefiero dejarle espacio a Dios. Para que se haga su obra. Eso ha pasado en Semilla. Gente que sirve al Señor. Que ama al Señor. Y de pronto. Se aleja del Señor. Y es un problema del corazón. Y cae en pecado. Y viene así. Viene alguien. Talía dice. Ve. Y ve lo que hizo. Y tienes que ir a hablar con Él. Ahora si Dios me dice. Si voy. Es mi Señor. Pero si no como pastor. Prefiero dejar pasar tiempo y espacio. Para que Dios. Lo lleve al arrepentimiento. Y prefiero perdonar. Que confrontar. Y esa es la razón. Por la cual Pablo no fue. Y le estaban acusando. Pablo está diciendo por eso. Ahora después de esta carta se verá. Tito regresa. Y le dice. Pablo está muy nervioso. ¿Cómo van a recibir esa carta? Y Tito le dice. La recibieron bien. La mayoría de la iglesia está contigo. Hay unos que no. Pero la mayoría sí. Y Pablo por fin puede descansar. Hay arrepentimiento en los corintios. Esto sucede también. Y es muy hermoso. Versículo 24. No que nos enseñaramos de vuestra fe. Esto es muy importante. Este versículo. Ningún líder espiritual se puede enseñar de tu fe. Nadie puede decir. No. Es que mira. Como yo te llevé a los pies del Señor. Y yo te enseñé el evangelio. Entonces. Tienes que hacer caso. Y tienes que estar conmigo. Y nunca me así. Digo. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No. Ya decidimos. Y ya vimos. Que todo lo hace Dios. Todo lo hace el Espíritu Santo. O sea. Hay gente que de pronto viene a Semilla. Y dice. No. Tal y nos venimos. Pero nos sentimos re mal. Porque dicen en la iglesia. Donde nacimos. Que si nos vamos. Vamos a ser malditos. Que si ahí nacimos. Y ellos nos mostraron el evangelio. Ahí nos tenemos que quedar. Yo digo. Enséñame la Biblia. Donde dice eso. O pregúntale al pastor. Que si él tiene la factura de tu alma. Que si él murió por ti. O sea. El evangelio te hace libre. Y sería ridículo. Que te hagas esclavo. De un ministro. O un líder espiritual. ¿Verdad? Y por eso Pablo dice. Ahora. Primera de Corintios. Pablo. Siendo apóstol. Dice. Y le rogué mucho a Apolos. Que los fuera a visitar. Y Apolos no quiso. Y ve Jesús. El apóstol de apóstoles. Si alguien quiere. No es a fuerzas. Si alguien quiere venir en pos de mí. Sígueme. Nadie se puede enseñar de tu fe. Nadie puede decir. Ve. Ve. Yo los traje a Cristo. Son míos. Son míos. No que nos enseñaremos de vuestra fe. Sino que colaboramos para vuestro. Pablo dice. No nos enseñamos de la fe. O sea. Fíjate. Dice. Porque por la fe. Si tú estás firme. Es por confiar en Jesús. No es por Pablo. No es por Timoteo. No es por Apolos. No es por Silas. No es por ninguna persona en la iglesia. Es porque tú decidiste poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y Él es fiel. Y sus promesas son sí. Y amén. Es por eso. Y entonces. ¿Qué son? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Silas? ¿Qué es Timoteo? Colaboradores. Viene bien desde el Evangelio. Así. Nada más. Eso. Colaboramos. Colaboramos. Para tu gozo. Es eso. Esos somos colaboradores. Colaboradores. Del Evangelio. O sea. ¿Y quiénes son colaboradores para tu gozo? Quien te invitó la primera vez a la iglesia. Y decías. No. Pues ya. Siempre le digo que no. Pues ya le voy a decir que sea mi comadre. Porque. Ya para que me deje de molestar. Y vienes. Y órale. Y sales con gozo. Y esa persona fue colaboradora para tu gozo. ¿Quién te enseñó más de Jesús? ¿Quién te dio navegantes? Y dijiste. Oye. Qué buen curso. Me ayudó. Y me animó. Me acercó más a Dios. Me ayudó a leer mi Biblia. ¿Qué es esa persona? Un simple colaborador para tu gozo. No. Es que escuché esa predicación. Y me llegó. Y me movió. Hasta me arrebató una lágrima. ¿Qué es ese predicador? Colaborador para tu gozo. Oye. Es que la alabanza en semilla. Qué bonita. Y me inspira. Y me hace levantar mis manos. ¿Qué son estos muchachos? Colaboradores para tu gozo. Los maestros en Club Semilla. Para tus hijos. ¿Qué son? Colaboradores para el gozo de tus hijos. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Tus hijos no escogen si van o no van a semilla un domingo. Tú escoges por ellos. Porque sabes lo que les conviene. No les puedes dejar esa decisión a ellos. Mi amor. Vamos a ir a semilla. Vas a ir a Club Semilla. Vas a entrar. No vas a hacer berrinche. Y te voy a llevar. Y voy a ser firme. Y ahí te quedas. Mi amor. ¿Quieres ir o no quieres ir? Sabes lo que le conviene a tu hijo. Hazle bien. Hazle bien. Una o dos veces se va a quedar a llorar. Y créeme. Los colaboradores allá para tus hijos. Para su gozo. Saben hacer algo con ellos. Ya llevan 10 años haciéndolo. Confía en Dios. ¿Y qué son? Colaboradores para el gozo de tus hijos. Ahora déjame hacer una. Y tú sabes. O sea. Mientras estaba diciendo eso. Tú sabes quién ha colaborado para tu gozo en tu vida. Tú sabes. Y esos son. Y un día vamos. Vas a estar con ellos. Delante de Jesús. Y vas a decir. Qué bueno que estamos. Qué bueno que te hice caso. Oye. Qué bueno que oraste. Cuando estaba desanimado. Y me animaste a seguir. Qué bueno. Gracias. Y qué bueno que me regalaste esa Biblia. No sabes cómo me sirvió. Qué bien. Y ahí. Gozo. Gloria. De eso nos vamos a poder enorgullecer. Pero déjame hacerte una pregunta. Esos han sido colaboradores para tu gozo. Pero tú. ¿Qué estás colaborando para el gozo de alguien más? Y hay gente que viene a Semilla. Por primera vez. Bienvenidos todos. Pero. Pastor. Hola. Queremos presentarnos con usted. Queremos ver qué ofrece esta iglesia para nosotros. Y digo. Bueno. Pues. Café gratis. O sea. Mucha retórica y oratoria. No. Pero café gratis. Sí. Pero. Pero es eso. Es. No. A ver. Espérame. ¿Qué tienes tú que ofrecernos a nosotros como iglesia? ¿Cómo vas a colaborar para el gozo? De tus hermanos. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Somos colaboradores unos con otros. Centrados. Para el gozo. Para el gozo. De unos de otros. Y no centrados en nosotros. Sino centrados en Dios y centrados en los demás. Eso es. Eso es el evangelio. Se trata de personas. De almas. De vidas restauradas y renovadas. Eso es. Entonces te das cuenta que esta carta no se trata de la defensa de Pablo. ¿Verdad? Se trata del evangelio. Ve que importante es el evangelio para nuestras vidas. ¿Oramos? Y Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres el que haces la obra en nosotros. Gracias porque pusiste una conciencia que nos acusa. Y nos empuja a ti. Al evangelio. A tu perdón. Y a tu amor. Gracias Señor porque. Tenemos el privilegio. De ser colaboradores unos con otros. Del gozo. De los demás. Gracias por los que has puesto en nuestro camino. Que han colaborado para también nuestro gozo. Gracias Señor porque las promesas. De Jesús son todas así. Amén. Y públicas. Y disponibles para todos. No hay nada oculto. No hay lectura entre líneas. Es lo que es. Gracias porque Jesús fue claro, conciso, directo. Porque tú nos dices una vez más que nos amas. Y tu amor nos atrae a ti. Gracias Señor por todo. Gracias por hablarme hoy. Gracias por ser como eres. Ayúdame a ser auténtico. Ayúdame a ser yo mismo en Cristo. Que no quiera aparentar nada más. Y te lo pido Señor. Haz tu obra en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.